Juego de Tronos Juego de Tronos Nace HBO Max Todo lo que amas en un mismo lugar Incluyendo series como la saga que lo ha cambiado todo Y también su precuela, que llegará en 2022 Joker, uno de los mayores éxitos de los últimos años Nos enseña el origen del gran enemigo de Batman Mucho más que una película de superhéroes El retrato de una sociedad que crea monstruos Me he pasado toda la vida Sin saber si realmente existía Pero existo El asombroso mundo de Gumball Esta serie con un universo único Llega para callar a los que dicen que los dibujos Son solo para críos Experimental y llena de locura ¡Vuestros deseos son órdenes! ¡Eh! 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 ¡Qué chico tan majo! ¡Ah! ¡Maldita niña! Harry Potter La saga completa Ocho películas que han hecho soñar a varias generaciones Da igual si eres de Gryffindor o de Slytherin Entra en Hogwarts y disfruta de la magia Y entiende esto porque es muy importante No todos los magos son humanos No solo yo Puedo vivir ¡Puedo vivir ¡Puedo vivir Con una piedra y con otra! Sexo en Nueva York Amor, amistad, moda Y mucho sexo claro Un clásico por el que no pasan los años Y que por fin tiene continuación En diciembre volvemos a pasear por Manhattan ¡Esto de pirra! Estoy en un desierto de frutas Van a tener que cambiar el nombre de mi columna a... ¿Entendéis? ¿No os conocéis? Bueno, algo habrá que hacer para no acabar siendo una solterona Di hola a todo lo que amas con HBO Max en Vodafone Televisión